Buenas y sean bienvenidos a nuestro video especial donde rankearemos todos los programas y películas de la franquicia de Lego. Hoy vamos a sumergirnos en el colorido y creativo mundo de Lego para evaluar y clasificar todas las producciones que han surgido de esta querida marca de juguetes, desde los éxitos de Taquilla en la pantalla grande hasta las series animadas en la televisión. Estoy aquí para brindarte mi veredicto sobre cada una de ellas. Así que prepárate para descubrir cuáles son las joyas que Lego nos proporcionó y cuáles necesitan un poco más de construcción. Mixels es una serie de televisión basada en el tema de juguetes creada por Lego que se centra en pequeñas criaturas llamadas Mixels, que pueden mezclarse y combinar sus partes para formar nuevas criaturas y realizar divertidas aventuras en un mundo imaginario. Estos son coloridos y su origen dentro de la serie viene de las tribus de la tierra de Mixelandia. Cada tribu tiene su propersonalidad y habilidades únicas y pueden combinar sus poderes para crear nuevos personajes llamados Max o Mega Max cuando trabajan juntos. Estos personajes combinados tienen habilidades especiales que les ayudan a enfrentar los problemas que se encuentran en su mundo. A lo largo de la serie los Mixels se enfrentan amenazas como los Mixels, así que pues estos Mixels deben de juntarse y superar obstáculos para defender su tierra y mantener la armonía en su mundo. La serie fue producida por Cartoon Network y consta de 5 temporadas con un total de 81 episodios. Era una serie que tendría más potencial si no hubiera sido cancelada. Los personajes y la animación no eran para nada malos, solamente hizo falta un poco más de apoyo de los estudios y hubiéramos conseguido una serie de aún mejor calidad. LEGO Hero Factory trata de un equipo de héroes que son creados en la Hero Factory, una avanzada instalación futurista. Equipados con tecnología de vanguardia y armaduras personalizadas, estos seres enfrentan amenazas alienígenas, robots maliciosos y villanos poderosos en un esfuerzo por mantener la paz en toda la galaxia. Cada hombre tiene habilidades únicas que utilizan para enfrentar desafíos y enemigos y trabajan juntos para cumplir misiones y mantener la seguridad en su universo. La serie se centra en sus misiones y batallas mientras luchan por la justicia y la seguridad en un mundo lleno de peligros. Es una serie que se puede disfrutar fácilmente, nada más que con las series de LEGO hay un tema general que parecen más comerciales que una serie con profundidad. Y pues este es un claro ejemplo de esto. LEGO Friends es una serie animada basada en los personajes y sets de juego de la línea de juguetes LEGO del mismo nombre. Su objetivo principal es entretener a los niños mientras promociona la mercancía, pues, del LEGO. La serie presenta a cinco amigas adolescentes, fuertes y de buen corazón, que son ejemplos positivos y promueven la importancia de la amistad. A lo largo de las historias surgen rivalidades sociales y otros problemas, pero las chicas, pues, lo superan. A alguna gente se les hizo raro de que los personajes fueran no adolescentes y no niños, pero, pues, no sé. Sin embargo, a pesar de estos mensajes positivos que la serie tenía, esta puede sentirse más como un comercial extendido que como una opción sólida para captar la atención de los niños. Esta a menudo da la impresión de literalmente ser un gran comercial para la línea de juguetes LEGO Friends, destacando varios edificios y accesorios durante los episodios. Incluso aquellos que no se asemejan a las estructuras de LEGO tradicionales, tienen características que los identifican como parte de la marca. El concepto de utilizar LEGOs para crear un mundo completo fue inicialmente atractivo y cautivador para la audiencia. Sin embargo, la serie Nexo Knights no logró desarrollarse de manera satisfactoria. Se invirtió demasiado tiempo y dinero en la producción de la serie, en lugar de centrarse en el contenido de esta en sí. La serie trata del avanzado reino de Nighton, el cual está en peligro cuando el bufón de Rey se revela y roba un libro, utilizando su magia malevola para convocar un ejército de peligrosos monstruos. Llegar a los valientes pero inexpertos caballeros Nexo deben salvar el reino. Pero en sí, la serie carece de desarrollo de personajes significativos, y los episodios a menudo se sienten como contenido de relleno que no aporta mucho a la trama general. En sí, considero que la serie tenía un concepto interesante, pero careció de esfuerzo en su ejecución y desarrollo de personajes. Sinceramente, tenía grandes expectativas de ver una serie de televisión basada en los personajes de Bionicle, sin embargo, quedé decepcionada con la serie, ya que no cumplió con sus expectativas. Considero que los personajes principales, como Tahu y Kopaka, no resultaron interesantes de ver, y la trama se sintió bastante insatisfactoria, con un final donde solucionaron todo de manera fácil y poco convincente. Aunque aprecié el estilo de arte y la animación, En general, siento que la serie no cumplió con los sueños de muchos de ver una adaptación satisfactoria de sus juguetes favoritos de la infancia. Considero que la serie se apartó de la fórmula tradicional de las películas y series de Lego, al incluir una gran cantidad notable de temas religiosos, pero ese es otro tema para otro video, ¿no? Lego Elves es una serie animada vinculada a una línea de juguetes del mismo nombre dirigida a niñas, y esto se refleja claramente en la estética de la serie, con mucho rosa, morado y brillitos en la pantalla. La trama gira en torno a las aventuras de una niña humana, Emily Jones, que atraviesa un misterioso portal para visitar el reino mágico de Elvendale, y pasa tiempo con cuatro elfas. Es importante destacar que la serie está dirigida para un público más joven, y pues está dirigida realmente específicamente a niñas. Creo que a nadie le gustó que el programa fuera animado en un estilo que realmente no va ni al pedo con los Legos, y pues al tener un público objetivo tan marcado, no llega a ser disfrutable para los que estén fuera de este grupo. Lego Friends The Power of Friendship es una serie animada que presenta versiones de esta línea de juguetes de Lego, anteriormente mencionada, y utiliza música original disponible para descargar, por lo que la comercialización puede ser una preocupación para los niños que son influenciados por este tipo de marketing. Aunque la serie transmite mensajes decentes sobre la influencia positiva de la amistad en las niñas, y cómo apoyarse mutuamente las ayudas a superar las dificultades, en mi opinión, Lego Friends The Power of Friendship es rara. Comparte los problemas que mencioné anteriormente con Lego Friends, así que pues solo pasemos al siguiente puesto. Lloyd es un ninja adolescente que forma parte de un equipo de valientes secretos, cada uno de los cuales tiene habilidades únicas. Por otro lado, es el hijo del villano supremo de la ciudad. Lord Garmadon, un tirano que está constantemente tratando de conquistar un Yago, y quien ha estado ausente en la vida de Lloyd durante la mayor parte de su infancia. La película explora la relación entre Lloyd y su padre, mientras se enfrentan una serie de desafíos. Cuando Lord Garmadon amenaza con destruir la ciudad, Lloyd y sus compañeros ninjas deben de unirse para detenerlo. Sin embargo, para hacerlo, él tiene que enfrentar sus propios miedos y sentimientos hacia su padre. Lo cual, a mí me pareció tan interesante ver una relación así tan profunda entre padre e hijo. No sé, los daddy issues supongo. No sé, estuvo como bien raro para ser sacado de una línea de Legos, pero no sé, en pantalla se desenvolvió muy bien. Esta película cumple con todos los requisitos que una película de Lego hace bien. Tener buena animación y ser graciosa. Deja algunas cosas que esperar en ciertas áreas de la película, pero lo fuerte de esta son las dos características principales que, pues, siglas cumple. Regresamos con Lego Elves, pero su continuación. En mi opinión, esta serie parece tener problemas en varios aspectos. Pero hay una puntuación más alta meramente por la animación mejorada en comparación a la original, hecha años atrás. Aún así, la trama es repetitiva y carece de elementos novedosos, lo que la hace sentir desactualizada a pesar de haber sido lanzada en el 2017. Además, la caracterización de los personajes y la construcción del mundo no están bien desarrolladas, lo que dificulta la conexión con la audiencia. La animación es aceptable, pero parece tener un presupuesto más bajo en comparación con otras producciones de Lego como Ninjago. En general, esta es una serie que ofrece una experiencia promedio en términos de calidad y trama. Los personajes principales no son cautivadores y, en sí, hasta los secundarios me resultaron ser más interesantes. Aún así, este programa me recordó a otros como Witch, lo cual puede ser interesante para algunos, incluyéndome, aunque aún así no logra destacar de manera significativa. La falta de una introducción sólida al mundo y a ciertos personajes dificulta la comprensión de la historia. Y los villanos son caca. La serie Legends of Shima es una no muy querida por los fans regulares de la franquicia de Lego, aunque aún así me entretuvo a pesar de las críticas negativas. Esto aborda temas como la guerra y la unidad, mostrando que los personajes no son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones y razones detrás de sus acciones. Esta serie invita a reflexionar sobre la política y la situación del mundo actual. En general, Legends of Shima es una serie que muestra complejidad en los personajes y las relaciones entre ellos. Destacó la trama como un punto fuerte y creo que es adecuada para niños de diferentes edades, a pesar de su trama no tan convencional. En Galidor, Nick Bluetooth se une a un grupo diverso de héroes y adquiere la capacidad de clinchar, lo que le permite transformar partes de su cuerpo en las de otros seres, cada uno con habilidades especiales. Juntos luchan contra el malvado señor del caos y sus secuaces, quienes amenazan con destruir tanto Galidor como la Tierra. La serie combina acción, aventuras interdimensionales y elementos de ciencia ficción, mientras Nick y su equipo trabajan para proteger ambos mundos y descubren los secretos de Galidor en el proceso. Esta es una serie que visualmente no es nada sorprendente en comparación a otras, pero de igual manera la aventura resulta ser muy entretenida, aunque algunos personajes hayan sido demasiado, como el villano. Aún así, es muy buena para pasar errado. LEGO Masters UK es distinta a las demás series en esta lista, ya que no trabaja con animación ni con personajes de LEGO. La serie reúne una serie de invitados y estos tienen como objetivo cada semana resolver los desafíos temáticos que ponen a prueba su creatividad, habilidad y capacidad de trabajo en equipo. Un panel de jueces evalúa las creaciones y el equipo ganador avanza hacia la final en búsqueda del título de LEGO Master y un premio en efectivo. Es una serie de LEGO un poco diferente, no podemos decir ningún comentario sobre la animación, pero sí cabe decir que es una fantástica idea para poder demostrar el talento que tiene cada persona que participa. Diferente, pero de igual manera entretenida. En mi opinión, Unikiri es una serie que se encuentra en un punto intermedio en cuanto a su calidad. A diferencia de otras ediciones de aquella época de Cartoon Network, como OK KO Let's Be Heroes o Apple and Onion, esta serie no destaca de manera significativa. Aunque tiene colores llamativos y un estilo de animación fluida, la trama y el humor pueden resultar un tanto obsoletos y repetitivos, especialmente años después de su lanzamiento. Uno de los aspectos positivos de la serie es la participación de Roger Craig Smith como la voz de Hawk O'Dyle y Richard. Sin embargo, en general, la serie no logra destacar y se siente más como una comedia ligera con moralejas genéricas que no ofrece mucho en términos de profundidad. Aunque puede ser entretenida para algunos espectadores, en mi opinión no es una serie que recomendaría. LEGO Star Wars All Stars es una miniserie con un conjunto de 5 episodios que empieza desde la línea del tiempo de la primera película y el último episodio que es al mismo tiempo que las películas nuevas de Disney. En todo este tiempo, nuestro personaje especial se llama Roger, el cual nos cuenta su historia de vida en el primer episodio. También basta mencionar que en los demás episodios hay varios personajes muy queridos por la comunidad de Star Wars, como Han Solo y Chewbacca. Es una entrega bastante sólida, usan el mismo tipo de humor y animación que vemos en las demás series de LEGO Star Wars, pero es siempre bienvenido más contenido sobre los mejores personajes de Star Wars. The LEGO Movie 2 The Second Part se destaca por su humor postmoderno y su impresionante calidad visual. Además, las canciones, las escenas y los chistes de la película fueron de mi grado en una mayor parte. La película mantiene su esencia de los bloques de LEGO como parte fundamental de la trama y me agradó ver el desarrollo emocional del personaje principal, Emmett. También me gustaría destacar cómo la película utiliza el final cuestionable de la primera entrega como punto de partida para su historia, lo que resulta muy efectivo. Aunque algunas personas tenían altas expectativas debido al éxito de la primera película, no todos quedaron satisfechos con la secuela. En comparación con la original, los chistes no fueron tan efectivos y en algunas partes, como las canciones interpretadas por Batman, no resultaron ser graciosas. Sin embargo, la película aborda temas familiares más profundos y presenta giros sorprendentes en la trama. A pesar de no igualar a la original, considero que la película sigue siendo entretenida y divertida. En mi opinión, LEGO Friends Girls on a Mission es la entrega más sólida de esta línea de programas. Bueno, o sea, las otras pues no son buenas en comparación. Y esta es solo un poquitín mejor. Me gusta especialmente la diversidad que presenta, ya que incluye personajes de diversas razas y evita estereotipos, lo cual es un enfoque positivo. La calidad de la escritura es buena y los personajes son identificables y no caen tanto en clichés. Además, creo que la serie es una mejora con respecto a las anteriores en términos de trama y estilo artístico. Aunque, eso sí, la falta de elementos de LEGO en la serie puede ser una gran desventaja. LEGO Jurassic World Legend of Isla Nubular es una serie de televisión animada que se desarrolla en el universo de las películas de Jurassic Park y Jurassic World, pero con un toque cómico y apto para toda la familia característico de la marca de LEGO. La serie sigue las aventuras de los personajes principales como Owen Grady y Claire Dearing, mientras se enfrentan a los desafíos y situaciones hilarantes en los parques temáticos de la isla Nublar. Con su inconfundible estilo de animación LEGO, la serie captura la esencia de las películas al tiempo, humor y diversión a la ecuación. A lo largo de los episodios, los personajes deben lidiar con situaciones relacionadas con los dinosaurios, desde intentar mantener la seguridad en el parque, hasta resolver misterios que involucran a las criaturas prehistóricas, todo mientras intentan mantener el orden de la isla Nublar y asegurar que todos están sanos y salvos. Es una perfecta entrega para los niños pequeños que son fanáticos de esta franquicia, es muy cómica y no deja nada que esperar para una serie de LEGO infantil. La historia sigue al caballero de la noche, Batman, quien en este universo LEGO es un superhéroe lleno de ego y sarcasmo, aunque combate a los villanos en Gotham City, es un lobo solitario que no tiene amigos ni relaciones personales significativas. Sin embargo, su vida cambia cuando, en un acto impulsivo, accidentalmente adopta a Dick Grayson, que se convierte en su fiel compañero, Robin, y juntos deben detener los planes del Joker, quien reúne a varios villanos notorios de LEGO para poner en marcha un malvado plan que amenaza a Gotham City y a todo el multiverso LEGO. Batman de LEGO Movie también aborda temas más profundos sobre la importancia de la amistad, el trabajo en equipo y la superación de inseguridades. El personaje de Batman es más complejo que la mayoría de personajes en las series o películas de LEGO. Su sarcasmo más sus problemas de enojo y otras ocurrencias hacen esta película un poco más madura, que en mi opinión es mejor. Vemos lo típico en una serie de Star Wars, nada más que esta vez el enfoque es Yoda, que se enfrenta a sus propios desafíos mientras intenta mantener el equilibrio en la fuerza y luchar contra las fuerzas del lado oscuro, incluido el Sith Darth Sidious y su aprendiz Darth Vader. En esta serie, como en muchos otros momentos de Star Wars, podemos apreciar el ingenio que un personaje como Yoda nos trae a la pantalla. Cualquier contenido de Yoda como LEGO será apreciado como debido. Si piensas en un personaje de LEGO Star Wars, muchos pensamos en Yoda, sobre todo si este contenido toma parte en los dos mejores momentos de Star Wars, con finales alternativos que son entretenidos de ver. El enfoque principal de la serie es en la familia Freemaker, Rowan, Cordy y Sander. Este trío de chatarreros espaciales se convierte en cazadores de tesoros y constructores de naves mientras se ven involucrados en eventos épicos del universo de Star Wars. Los Freemakers se embarcan en emocionantes aventuras en busca de piezas espaciales de LEGO y artefactos antiguos, elementos esenciales para crear naves y objetos únicos. A medida que exploran la galaxia, se cruzan con personajes icónicos como Darth Vader, Luke Skywalker y Leia Organa y se ven arrastrados a la lucha contra el Imperio Galáctico mientras descubren su propio destino en la lucha por la libertad en la galaxia. Los personajes son muy fáciles de encariñarse, es muy entretenida y todo desde las naves hasta los planetas se ve muy bonito y sería tan fácil para un adulto como un niño para encariñarse con esta serie. Han ocurrido un par de arcos de drones en la serie de Star Wars. El más famoso que se me ocurre es el tercer acto de la quinta temporada de Clone Wars. Estos arcos resultan ser muy queridos o simplemente no vale la pena verlos dependiendo de la persona. Aunque nos estaremos enfocando en una serie orientada a los drones y no solo en un arco. La historia comienza después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y siguen a los droides mientras se ven envueltos en una serie de situaciones cómicas que les permiten recordar y contar anécdotas sobre los momentos más memorables de las películas de Star Wars. A medida que relatan estas historias reinterpretan a los personajes y los eventos de manera absurda. Desde el punto de vista de C-3PO y R2-D2, los droides son tomados un poco menos con seriedad y más con humor. Por eso es perfecto que hayan dedicado una serie de Legos con droides. La serie es muy humorística y se nota que tratan de hacer reír a todos los fans de Star Wars que están viendo la serie. No solo los niños. La película de Ninjago no es canónica a la serie, pero igual vemos al mismo personaje principal, Lloyd Garmadon, quien inicialmente es un villano debido a su relación con el malvado Lord Garmadon, pero se convierte en el ninja verde y líder del equipo. Su propósito es usar sus habilidades ninja para luchar contra las fuerzas del mal, mantener la paz en Ninjago y, en última instancia, redimir a su padre, quien es uno de los villanos principales de la serie. A medida que la trama avanza, el equipo de ninjas se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos y Lloyd lidera el camino para proteger su ciudad y poder equilibrar el bien y el mal. Al igual que la película, esta serie tiene muy definido la animación, los personajes y los chistes. Eso es lo que hace que estos proyectos de Lego, incluyendo Ninjago, sean disfrutables por el público. Allá por el 2014, cuando por primera vez vi el trailer de The Lego Movie, sentí escepticismo, pensando que sería otra película destinada a sacar provecho de una franquicia de juguetes para niños. Sin embargo, después de investigar y, de hecho, ver la película, admito que estaba completamente equivocada. Esta es muy original, su humor es rápido y muchos de los chistes pegan. Y me encantó que esta no solo era adecuada para niños, sino que también tenía elementos que atraían a un público más adulto. Destaco la animación detallada y creativa, así como la impresionante calidad visual de la película. A pesar de algunos pequeños problemas, como un cambio de tono hacia el final y algunas actuaciones epocales que no estaban a la par del resto del elenco, The Lego Movie es una obra maestra con una trama hilarante y personajes encantadores. Y la elogio como una de las películas animadas más originales en mucho tiempo. Y, pues sí, eso es todo para este video. Sé que me faltó la primera serie de Edward and Friends, pero es que no logré encontrar todos los episodios. No logré encontrar ni siquiera la mayoría. Creo que es como un Lost Media o algo así. No sé si ustedes conocen algo al respecto. Y de ahí no quise mencionar Lego Hidden Side. Es un nuevo proyecto, pero hasta donde tengo entendido tengo una película para la tele que, pues, es medio web incluir. Y de ahí solo tienen un como web series un poco pequeño que, pues, no sé si la gente quería oírme hablar. En todo caso, gracias por ver este video. Sí, nos vemos la próxima semana. Les espero. Bye.